Hola, a todos bienvenidos al Congreso Futuro 2024. ¿Y ahora qué hacemos? Esa es la versión 2024 de Congreso Futuro, que estuvo enfocada en inteligencia artificial. Y en este video te contamos en qué consistió. El Congreso Futuro es una plataforma de divulgación gratuita de conocimiento, ciencia, tecnología y arte que se realiza desde el 2011. El Congreso Futuro tiene esa vocación. Tiene la vocación de todos y todas, generar pensamiento nuevo para enfrentar los desafíos de este país. Líderes, expertos, expositores de nivel internacional y panel de representantes marcan las jornadas que cuentan con charlas, conferencias, paneles y mesas de conversación. Cuando pensamos en ciencia y tecnología, tenemos que entenderlo como la herramienta para el desarrollo y ese es un objetivo común. Eso es lo que todos queremos. Y el poder tener esta instancia de Congreso Futuro para poder fortalecer aquello, para mostrar los avances, pero también para reconocer la transversalidad de esta iniciativa es fundamental. Santiago tendrá la oportunidad de animar su décima tercera versión. En esta ocasión, la inteligencia artificial será una de las claves del encuentro. Es un motivo para sentirnos orgullosos. Chile tiene grandes científicos y científicas. Desde Chile se aporta, no solamente al mundo, sino que desde Chile se mira al universo. Por lo tanto, hay muchos motivos en esta materia para sentirse orgullosos y también muchos desafíos. Vamos a seguir trabajando en esta línea y felicito a toda la gente que está trabajando en el Congreso Futuro. Congreso Futuro también se despliega por todas las ciudades del país, realizando actividades desde Arica a Punta Arenas. Recuerda que podrás sintonizar Congreso Futuro totalmente en vivo de manera online y su jornada de cierre será el sábado 20 de enero.